El Real Observatorio de Madrid es una institución creada hacia 1785 a propuesta del marino y cosmógrafo Jorge Juan. El rey Carlos III encargó a su arquitecto predilecto Juan de Villanueva el diseño de este edificio. De esta forma se cerraba el llamado Eje de las Ciencias, formado por el Gabinete de Historia Natural, actual Museo del Prado, Real Jardín Botánico y el Real Observatorio Astronómico. Para la construcción de este último se escogió un promontorio llamado Cerrillo de San Blas, en lo que entonces era la zona extramuros de la ciudad. Con su planta de cruz griega, la cúpula central rematada en un templete circular y su entrada porticada configura un edificio de estilo neoclásico sin igual en nuestro país. Hoy en día en el interior de la cúpula central encontramos un sorprendente péndulo de Foucault. Desde sus inicios, el observatorio fue dotado de una importante colección de telescopios y aparatos de medición, además de una biblioteca especializada en la materia. Muchos de ellos lograron sobrevivir a la destrucción que sufrió la institución con la llegada de los franceses a principios del siglo XIX. Sin embargo, dado su imponente tamaño, el telescopio de 25 pies diseñado por el músico y astrónomo germano-inglés William Herschel se perdió en 1808 durante la Guerra de Independencia. De este telescopio se pudieron salvar algunas piezas, como el espejo. También se conservaron los planos originales, que han permitido hacer una cuidadosa reconstrucción. Hoy en día, este telescopio es una de las joyas que expone y divulga el Real Observatorio de Madrid, junto con su espacio de exposición permanente la Sala de las Ciencias de la Tierra y el Universo. ¡Gracias!